¡Se la pasó! ¡Te lo va, te lo va! ¡Se la pasó! Para que tú veas, páramelo ahí, para que tú veas. Te lo paro. Para que tú veas. Y se paró solo. Este tipo de movimiento es de americano. ¡Ah! Ese baile, la cara, en una ya se pone el traguito ahí y hace lo mismo. Y ese bailito, ya esa cara, es una Cardi B. Ahora, ¿quién le está inyectando o dando esa posibilidad, permitiendo esa posibilidad de que ella esté viajando en jet privado, se lleve una miga, vaya a tiendas costosas, seguro que se llevó, aunque sea un alfiler. O sea... Se quedó hospedada en hotel de lujo, iba a este tipo de discotecas, aparte de gastar, que obvio estaban gastando las personas que la acompañaban, y tirando también sus dineros. ¿Puedo pensar que hay una función de mula? ¡No! ¡No! Ni ese dinero es de ella, ni ese jet es de ella, ni es nada de ella. Pero eso es lo que yo sé, yo estoy diciendo quién se le está pagando, porque eso lo sé yo. Pero que ni siquiera necesariamente tiene que ser real que tú entres a una tienda a comprar, porque acuérdate que el paquete está en que te vea saliendo de Louis Vuitton, en que te vea entrando Louis Vuitton o saliendo con una caja de Louis Vuitton. Y punto. Y cuando tú le dices, pásame esa calle de Louis Vuitton, te la pasan, yo soy influencer. Y tú sales con una caja y arriba de ese Louis Vuitton... ¡Qué publicidad! ¡Uh, publicidad! Te lo voy a subir. ¡Ah, qué chévere! ¡Dale! Y saliste sin nada. Entonces aquí le echaron mano, él agarrando, donde no podía agarrar. ¡Mmm! ¡Saca la mano ahí! Cuando lo ven grabando, ¿eh? La quitó. ¡Eh, eh! ¡Que lo que es, mi gente! Entonces, tírala en el vestido blanco, ¿verdad? Gris, todo así gris. ¡México, México! ¡Está blanco, gris! ¡México, México! La música. La música, por eso la quito, ¿verdad? Este es un momento... ¡Eh, eh! ¡Gracias, mi público! Sí, pero te agarraron con la mano en la... En la... En la tecla. En la... En la tecla. Las manos en las teclas. Sí, exacto, exacto. Ahí está... ¡Mira, mira! ¡Espale! ¡Morena! Bueno, estaba tan desp... ¿Qué, Jarlín, qué? No. No pilonea bien. No pilonea bien. Ni pilonea ni... ¡Ay, qué bueno que lo editaron! Que él dice, que si saben cómo me pongo, ¿para qué me invitan? Y entonces aquí vemos a Tecachi después del Hub. Se fue... Se estaba bebiendo la tequila así, que el mismo artista... Así como... ¡Dios mío! Yo no sé cómo él no se intoxicó. Infarto súbito. Entonces ahí él está... ¡Vuelto nada! ¿Es vomitando que está? ¡Vuelto nada! No, porque no encontró un zancocho. Ahí está con un suerito. ¡Ay, ahí está la tipa de blanco! Ahora se ve mejor la del vestido blanco. El suerito blanco hoyo. Él está vomitando, eh. Allá en la chale de gol. Y ahí la sábana se ve como sucia, como si estuviera vomitando. Mira, el vestido blanco allá en de la... ¡Y la del vestido hoyo! ¡Y la del vestido hoyo! Las dos víctimas que se llevó ese día. ¿A quién llegó? ¡Claro! Mira, Lucy, ¿qué me tienes tú ahí con relación a alguna chachara? Ah, bueno. Yo tengo la historia de Yailin del fin de semana completo. ¿Qué? ¿Ya, pues nos vámonos con Yai? ¡Claro! ¡Oh, no! ¡Rapata, venga, ve! Yo tengo aquí a Yailin. Ese es el último beso que se dieron esos ojos. Ahí está la canción. No, es que ponemos primero, por eso fue tan caliente. Por eso fue muy... Las cosas van disminuyendo. Fue la ambición. ¡Yailin, el fin de semana! Lo batió. ¡Se la pasó! ¡Se la pasó! Para que tú veas. Páramelo ahí, para que tú veas. Te lo paro. Para que tú veas. Y se paró solo. Ese tipo de movimiento es de americano. ¡Ah! Ese baile, la cara. En una ya se pone el traguito ahí y hace lo mismo. Y ese bailito, ya esa cara, es una Cardi B, y una, la otra morena que también. ¡Oh, oh! ¡Ya lo es! Sí, 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 sí. O sea, que le está cayendo atrás. Y ella está en ese buen mood. ¡Oh! Ahí estuvo 50 Cent también. 50 Cent. ¡Oh, por ahí! En esa discoteca. Creo que no estuvieron juntos. ¡Ay! Pero hay en esa discoteca. ¡Chut, chut, chut! ¿Cómo? ¿Yailin dándolos todos? ¿Eso es americano? No, ya ahí entró el dominicano. Es posición de ataque. Es posición de ataque. Es posición de ataque. Ahí está otro. Mira, ahí tiene traguito ahí. Vuelve y hace, vuelve y hace. Ese movimiento ella lo está viendo de los morenos Que están ahí, de las morenas Por supuesto, porque aquí el dominicano En la fema le gusta imitar Claro, mira Fui quítico, fui quítico Creo que lo he visto así, haciendo las vainas La chiquitica Y aquí, ¿qué más? Se fue un jet privado Y la prenda, mira Sí, todo lo que le han dado los maculinos Y eso que tienen en la mano Esas mujeres, la bebida que se la llevan ahí Y todos esos relojes ¿Quién dijo que Yailin a los 13, 14 años Que empezó creo que su carrera artística ¿Tú qué? Su carrera artística Iba a los 20 y pico a estar Montada en un jet privado con Camila Que era su amiga, luego ex amiga Y luego ahora amiga Ya tú sabes, en un jet privado En este tipo de discotecas Donde van solamente Gente, pues, Target, ¿verdad? Yo hablo que el mejor chapeo ¿Qué posición es esa, Penheimer? Oh, de ataque De ataque No, 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 de ataque No, de sueño Ella exhibió bastante su reloj Porque el reloj te da la hora Como juega la canción No perdió el tiempo No perdió el tiempo El reloj no perdió el tiempo No perdió el tiempo Míralo ahí Y ella lo hacía a propósito Míralo ahí Entonces había en el fin de semana una competencia ¿Qué? Sí Te caché, ahumado Dándolo todo por ella Pero subiendo mucho También la canción El conteo, ¿verdad? De lo... Va por ocho... ¿Cuánto? Ocho millones y quinientos mil Creo que View Y aquí entonces Yaeli A Camila Volvió a ser su mejor amiga No, para su canal de YouTube ¿Ah, es para el canal de Camila? Sí ¡Supuestamente! ¡Vale, se aprovecha! Y me quedé ajá Y me quedé ajá Camila y yo nada más Te quise Ayudando a su amiguita ahí Esto... Esto... Ay, qué linda ciudad En blanco y negro Entonces, mientras tanto Aquí va Camila Ah, es una tienda Entrando a más tiendas Muy duro Grabando todo el tiempo Recuerdo Es buscándose esos views Para su canal Oh, pero ven acá Por eso es que hay que tenerlo de oro, señor No, no es tenerlo de oro Yo lo que quiero saber Es quién la está vaqueando Ahora mismo A Yaeli ¿Quién la está...? Porque ella O sea, quién le pagó El jet privado ¿Quién le paga Esa salida Que siempre está Con un bollo de cuarto Tirando de a dólar Obvio, pero... Esa música de ella No está dejando para ella Exactamente ¿Quién la está Inyectando Inyectando dinero? Pero Lucy Alguien está moviendo Transportando algo En ese meneo de ella Lucy Eso ella Tiene que entregarlo O alguien Hay que entregarlo No creo que es que le digan a uno Hay que entregarlo Yo estoy a pie Si yo te digo Que me lleve Cuando salgamos de aquí Del programa No, no Que me lleve Por favor Allí A Morgan Que tengo que reunirme Con jacé Tú me valen En esa bola Claro que no Y nunca lo he hecho Exacto Entonces significa que No significa que Porque yo Me haga un video En tu vehículo Significa que ese vehículo Haya sido mío O que yo lo haya pagado Tú me estás dando una bola Simplemente Con Anuel Puedo pensar que hay una función De mula No Que ella le está entregando El tesoro A alguien Aquí él se lo está entregando Yo no descarto Yo lástima Que los lunes No estoy en hablar mucho Yo no descarto Ese es lo que los lunes Yo no teorizo mucho No me gusta Pero ya el programa ¿A qué? ¿A qué? ¿A qué? ¿A qué? ¿Dónde ese jeque? Ajá Jeque árabe Jeque árabe La mejor obra de Jailín Es El Chapeo La mejor obra Que se sabe menear Que se sabe menear Loco El pobre Se dice Un trabajo en caoba Se dice No, no Porque la estaba criticando Una de las ¿Quién era que la estaba criticando? Una de las mellas fresh Una de las mellas fresh Dijo que Que no pilonea Y que no hace nada Que no sabe hacer nada Le dijo En esa posición Que ya estaba Ya era para que Se moviera y se quedó Ajá Que vengo con una crítica Con eso para Te lo voy a poner ahora Lo que dijo de Jailín Pero que Están sacando Algunas fotografías De Jailín Junto a A Lil J En diferentes Momentos No sé si son del video O si son de ocasiones Sí, sí Fueron de No Con esa ropa Fue de video ¿Y esa? Es la misma Esa la del video Sí ¿Y esa? Mira, yo creo que ese videoclip No ha salido Pero sí Ella se preparó Y subió muchas historias En ese momento Ella con ese Outfit De que sea un video Sí, no, no Pero él Con la misma ropa Y todo O sea Me han dicho Que por cierto Vamos ahora con lo de Tecachi Tal vez A ese A ese altista Se le va a pegar Esa típica Tal vez A ese Ese altista Le dijo A la compañía De él Que necesita Hacer el sonido De que él está Con Jailín ¿Y es posible Que ese jet Sea de ese tipo? Sí, pero ¿Sonido o no sonido? Sea De la De la De la compañía Que Que trabaja Ese género musical Que es una afiliada De Rob Nation Es posible Que sean ellos Porque ellos Ese paquete Tienen que hacerlo Y todo eso O sea Lo que yo te quiero decir Es que mira Ni ese dinero Es de ella Ni ese jet Es de ella No, no, no Ni es nada Pero eso es lo que yo sé Yo estoy diciendo ¿Quién se le está pagando? Porque eso lo sé yo Pero que ni siquiera Necesariamente Tiene que ser real Que tú entres A una tienda A comprar Porque acuérdate Que el paquete está En que te veas saliendo De Louis Vuitton Es que te veas Entrando Louis Vuitton O saliendo Con una caja De Louis Vuitton Y punto Y cuando tú le dices Pásame esa caja De Louis Vuitton Te la pasan Yo soy influencer Y tú sales con una caja Y arriba De esa Louis Vuitton Y saliendo Publicidad Te lo voy a subir Ah que chévere Dale Y saliste sin nada O sea Yo tengo una Yo tengo una foto En la tienda De Carolina Herrera En Nueva York ¿Y qué tú te compraste? Al frente ¿Qué? No, me compré No, me compré Una corbata Que tenía Un 75% De descuento En Carolina Herrera De descuento No, tú estás en la china Porque en Carolina De la ropa de temporada De hace tres años Que ellos la tienen ahí En un pasillo Que te la dan Con un 70% de descuento Yo compré Mi corbata El marrón Con mi puntita cuadrada Abajo Que me la robaron Por cierto Yo entré Entonces yo salí Con Carolina Herrera Coño Mira yo nunca Hiciste el multo A mí En Blue Mall Yo nunca He podido entrar A la Louis Vuitton Porque yo siempre he dicho Si voy a entrar A la Louis Vuitton Aquí Porque en la de París Yo entré Pero tampoco compré Pero aquí Es porque ya voy a comprar Yo supuse Que Carolina Herrera En un momento Pensé Debe ser más económica Y recuerdo Que entré A Carolina Herrera Y En mi mente Disponía de un dinero Para comprarme algo Y yo entré Y la cartera Que a mí me gustó Costaba 75 mil pesos Ya Ay 75 mil pesos Pero la tipa Me miraba Como Ellos saben Ellos saben Y tú sabes ¿Y tú sabes qué? ¿Y tú sabes qué? Yo Tuvía el punto De comprarla Aunque tú no lo creas Tuvía el puntito Para no pasar la vergüenza Para no pasar la vergüenza Yo estaba al punto De comprarla Porque yo entré A esa tienda Con la disposición De comprarme algo O sea Yo podía En ese momento Dar 75 mil pesos Por la Me iba a quedar 5 mil Pero yo podía Darlo Yo podía Darlo Claro ¿Y ahora? No Vámonos con otra cháchara En la misma línea De la vida de Jailene Y te caches Mientras que uno Estaba por un lado El otro Estaba por el otro Ay Dios mío Y aquí la echaron mano Eso fue antes De que se fumara Antes o después Con ese antes Antes o después Porque si tú te fijas Luego En el video del humo Dos humos La del vestido blanco Que está a su derecha Aparece Claro Aparece en el video Entonces aquí Le echaron mano Él agarrando Donde no podía agarrar Saca la mano Ahí cuando lo ven grabando La quitó ¡Ey! 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 Está así gris ¡México, México! ¡México, México! Está blanco La música La música Por eso la quito ¿Verdad? Este es un momento ¡Ey! ¡Ey! Gracias a mi público Sí Pero te agarraron Con la mano En la mano En las teclas Las manos en las teclas Exacto, exacto Ahí está Mira, mira ¡Ey! ¡Ey! Bueno, te vas tan despechado Entonces Sí, sí, te vas despechado Aquí está él Celebrando Esto fue en Las Vegas En un concierto Que tenía el grupo firme Edwin Cass Que es amigo de Tekashi Lo invitó Como sorpresa Hay una canción Que se la dedican a Jailene Déjame decirte hablando Pero alguien que tenga Que esté bajo probatoria Y que tenga La cuestión esta en el pie Él puede moverse En Estados Unidos Ajá Sí De hecho Lo extraño De todo eso Es que en Las Vegas Él no tenía el grillete Él acaba de subir una historia O tú la tienes ahí Como Como Y la pregunta es Como alguien que tiene Que si yo Venga, lo voy a buscar Búscamela Porque aquí lo entrevistaron Después que él terminó De probatoria Probatoria Después que él terminó Lo entrevistaron Y Y él dijo Que él no tenía el grillete Y el grillete ¿Dónde está? Porque Y él le dijo Lo tiene el gordo El gordo y la flaca Se lo dejé allá Chechando Aquí Alguien subió Esta imagen Donde dice Que 69 Está entre los primeros Hot 100 Y dice Todo Deben pedir disculpas A Dani Desde su chapeadora Hasta los comunicadores ¿Dónde está El nombre de Yailin Dentro del top 100? Cuando tú subes al top 100 Aparece 69 Como número 2 ¿Mierda ahí? Sí, 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 sí 69 Sigo con más noticias De 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 El Este es el mensaje Y lo puedo leer Dice ¿Qué dice? Solo recuerda Te lo envío Ajá Entonces Aquí 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 Vemos El día Que El innombrable Convenció A Yailin Bajo su hechizo Para que se sumara A A la promoción A A A Se hizo amigo De nuevo Con la intención De que Yailin Le promueva El evento Cuando usted va Aquí arriba Dice Yailin La más viral Te lo pongo aquí Andrés Si se puede ver Eso no es un videito Para YouTube Mira Mira si se puede ver Andrés Dice Yailin Arriba ¿Verdad? Sí Estaba escuchando La canción de Anu Ajá Ajá No Subió Subió un videito Del innombrable Ajá Un videito ¿Y aquí qué dice? Yailin Promoviendo qué A ver si se puede La boleta La boleta Compra tu ticket aquí Ajá Yailin Compra tu ticket aquí ¿Y quién fue que lo Quién fue que Él lo sube Y ella lo repostea Ajá Pero por orden De quién De él mismo ¿Dónde lo dice? Comadre Mire bien Su DM Para Los links Para los links De YouTube Intrusiones públicas Obviamente Dice Dice Emile Petit O Bandy Ya le retiraron El grillete Eso fue lo que Él dijo Sí Sí Cuando él se lo dio Al Gordo Molina Seguro era porque Ya le quedaba Ese último día Digo yo Ese tiro Hablando de Yailin La más barreal La más viral En el programa Fuma Garate Aquí en Aprovecha BBC7 Mara Vamos a tirar Lo que Yailin Como que me quiero Es aquí donde Lucy entra Con su chachara Fierro 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 Faltan dos bloques Son las 7 y 31 Y Lucy le va a dar Con todo Dale No, no, no La Mella Fresh Estas chicas Dos hermanas Que nadie la conocía Yo no la conocía Pues estaban diciendo Una de ellas Está diciendo Que Yailin No sabe Pilonear Ni Tampoco ¿Ni qué? Bolón, bolón ¿Cómo tú quieres Que yo lo diga? Pero no lo puedo decir Bolón, bolón Él se me queda Mierda Como si yo Por una enferma Eso lo dijo Ella Tiene el video Tiene el video Hoy Tiene el video Tú llega A una paletera No sabe Yo aprovecho Antes de poner el video Para yo ser Luigny 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 Deportió Luigny Luigny Mira Luigny Ay Luigny Coge cabeza Luigny Luigny Coge tu cabeza Luigny Coge cabeza Luigny Lo que dejó de hacer El innombrable Lo retomaste Tú Ese contenido Vulgar Ese contenido Rastrero Ese contenido Que no aporta Nada Ese contenido Que en vez de sumarte Te resta Ese contenido Basura Ese contenido Uff Dios ¿Qué te está pasando Por la cabeza? Tinta ese Amarillo Una vez usted se dio Una y estaba loco También Es verdad Pues yo tenía una Una así Y esos días No había que me aguantar Mira ahí Mira ahí Mira ahí Lo estoy dejando ahí Por eso Porque eso Eso perturba O Miren Miren lo que dice Yo no sé si se puede poner Este video o no Y me cusa el público Ellos lo subieron A Instagram Súbelo padre Tereso de Calcuto Súbelo No Déjame ver como puedo Ace Que si ya viste La morgue Ahí viene La intelectual Ahí viene Ni con esos videos Que tú viste Ni con esos videos Que tú viste Dice Tamara Y tú sabes Por qué Tamara Dice eso Observa Aquí por lo menos Lo editaron Hay otra parte Que no Tamara dice eso Porque Tamara En una entrevista Me dijo Que ella Para motivarse Y autocomplacerse Pone Video Con dos Féminas Que esos son Los videos Que con él Con lo que ella Se motiva Está en la entrevista En este canal De Obandi Camilo Busca en entrevista A Tamara Martín Pues ella ha inventado Porque tú Veinte años No va a durar viendo Un día tú Sale a buscar Sí Ay Eso dice la gente Tú ves Y después que se canse Sigo Vuela otra vaina Sigo Que Yaelin ¿Qué? No No pilonea bien No pilonea bien Ni pilonea Ay qué lindo Ay qué bueno Que lo editaron Qué lindo Qué lindas palabras No pilonea Pero 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 Heiner No Se le puede hacer Le clicote Lo hay Tiene una posición Que ella estaba Como una Tatuada Ella Ella Tiene una posición Que era Para ella Banda Banda Ancha ¿Cómo? Mhmm Tiene una posición Y ella no la dio Y ella estaba Como Tiene una posición Tiene una posición Tiene una posición Tiene una posición Mira cómo se quedó Dice la bella Ay, 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 ay Míralo Y la piris Seguida Dice 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 Dame lo que yo quiera Por la real No lo Mí loca Pero Oye Mhmm Ah, pero Fueron las dos Que lo dijeron Yo pensaba que era una Nada más Esa mujer Es porque Dame esa botella Ay, la botella Y no Esa 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 mujer Es porque el sujeto Le pasó los hierros Piensan que son Como Estas dos Porque el sujeto La Y le dijo Yo vi el video ahorita Y le dije No, no, no Tuviste el video ahorita O sea El del sujeto No, yo vi una foto Hay un videito Que es que Una le da un besito Es como un chiste Y luego entonces Le da otra Y le dice Ya mi amor Tú me acabas de decir lo mismo Pero era como Una parodia Porque como las dos son gemelas Pero hay un video íntimo No, yo lo que vi Una foto Que estaba en una piscina El sujeto Y ella dos Y entonces Al sujeto se le vio Un submarino Dios mío Que yo dije Más no me salió de la foto No, yo dije Los hombres Que te están viendo ahí Se decepcionan de ti Cada vez que tú Dices cosas No, te llevo luz Yo estoy diciendo Pero señores Pero el cual Es tu Obandi Para que tú veas Que lo que es igual No es ventaja Escuchen muy bien El hombre le luce Al hombre El hombre nada Pero la mujer Tiene que mantener Una apariencia No, no Tiene que mantener nada Sí, sí Mantén una apariencia Puedo mantenerlo En otras cosas Pero en un comentario De algo jocoso De que mándamelo Es gustoso Ve, ve, ve Ve Uno quiere ver Ve Ve Joven Con brillos Claro No necesitas comentar Con propiedad Tú sabes que ya Lo video Porque Yailin Oye, ella dice Que tiene algo ahí adentro Tú haces así Como que tú no puedes Porque tiene el nombre Por eso se viralizó feo Pero no la aplica No la aplica Oye ¿Y cómo la aplicarán A ver? No, no la aplica O sea Ahora, cuando tú la quieras aplicar Tú habla conmigo Ok, pero una pregunta A la edición Ellos se la hicieron Para Instagram Y lo que yo te quiero decir Es que ese programa Fogarate No se está haciendo En vivo, flaco Claro Por YouTube Sí, es la competencia De nosotros Y el trapo es sin filtro Ok, entonces ¿Cómo ellos editan eso en vivo? No, no hay forma Ok, gracias Nada más que si Van a hacer una entrevista A una gente que es complicada Y ellos digan Vamos a poner Un par de música A lo que usted te entrevista Ok No, y no pueden poner música No, eso sí es Eso sí es en radio Oh En YouTube no En YouTube no puedes Ni siquiera pausar Cuando tú estés en vivo Transmitiendo No, pero ellos graban Lo de Fogarate ¿Es grabado O es en vivo? Grabado Lo de Fogarate Que he grabado Pero he grabado Señor Ok Fogarate sale por Power 103 A las 5 de la tarde En vivo En vivo Sí Y no transmiten En el canal No En vivo No Luego lo suben grabado Exacto Entonces ahí sí tienen la opción De poder editar Perfecto Ok Como quiera Britney No tiene la necesidad De caer ahí Necesario Está en vivo En radio Porque Porque no tiene la necesidad De caer ahí Sí Porque está en FM Que es grabado Dicen en el chat Sí, pero El que sube a YouTube Por radio Se va en vivo Si ese ¿Ya él está transmitiendo En vivo por YouTube? No ¿La sanción no se la quitaron? Se la bajaron Sí Fogarate está en la radio ya Ajá Entonces este contenido Si fue reciente Fue en la radio Sí, pero No hay manera de tú editar eso Así como quedó editado En vivo Pero En la radio Solo que le dé seguimiento Gente que sea en competencia De él Y lo graba en la radio Puede haber bobo Pero si lo ven en YouTube Lo van a escuchar editado Y van a decir Ah, pero está editado Pero la mano Pero Giovanni Cruz No duerme, acuérdate Chequeando todo eso Y tiene una competencia ahí Que está esperando Bueno, siguiendo con lo de Trescachi Ya que volvimos a ese punto Pues Sí, sí Pero terminamos con lo de Trescachi Aquí es cuando Él dice Viva México La gente le hace coro Aquí Trescachi Este es un video Viejo De cuando ella le estaba reclamando Sí De que estaba cogiendo el número Hablando con alguien Algo así Eh No es Pero él lo subió de nuevo A broma Él dijo No es para broma Pero esto era todos los días ¿Y qué necesidad tiene ya De estar recordando? Para que vean que la mala era ella Y donde él editaba sus videos Ella se los rompió Cuernero Que me vas de aquí Cuernero Cuernero Yo lo defendía Cosa que yo Es verdad Como que yo he trabajado No lo voy a romper Claro Vente con la cabeza entre colores Hombre, claro Yo lo defendí siempre ¿Y yo? No Tú no Esa fue tu materia prima Ajá Tú Y ahora Decepcionado estás ¿De qué? De ya Yo estoy decepcionado de todo Sí, sí Hasta de la perversa Como en el video que ustedes Vieron Yo le dije Ya Yo no hago esto en tu casa Y no en pocos ¿Sabes? Yo no Eh ¿Sabes? Yo no Te hago eso Pero Una persona que me necesita Mucha ayuda Mucho amor Ay, mira Adiós Te cachi Mándame lo que yo lo mando Donde popolo Arreglar Sí, no lo bote ¿Lo habrá arreglado? No Se pone la cera No Se bota Se bota Tiene dinero para comprar más Pero solamente una mujer Sí Que pierde el control Un desequilibrio emocional Al punto de la toxicidad Llega a ese nivel De romperle Los equipos Y que a nivel de celo Y ya como vimos Todo lo que ella hizo De verdad que El La mejor compañía Que puede tener Yailin Es la soledad Otro de los videos Famosos de los de Lucy Que él dice Que si saben como me pongo Para que me invitan Entonces aquí Vemos a Tecachi Después Del who Se puede Se estaba bebiendo la tequila Así Que el mismo artista Así como Dios mío Yo no sé como Él no se intoxicó Infarto súbito Entonces ahí Él está Vuelto nada Vuelto nada No encontró Un zancocho Ahí está Con un suerito Ay ahí está La tipa de blanco Ahora se ve mejor La del vestido blanco Tú veras Es un zancocho Está vomitando Y ahí la sábana Se ve como sucia Como si estuviera vomitando Mira el vestido blanco Allá en de blanco Y la del vestido blanco Las dos víctimas Que se llevó ese día ¿A quién llegó? Ah, pues lo usted Subió para la habitación Dos víctimas Que se llevó ese día Lo están grabando Y dice una Ven para enseñárselo Para que él mañana se vea Lo que lo están llamando Es para enseñárselo Lo están grabando Y que para Pero No era para él No era para que él se vea Era para que el mundo lo viera Escúchame Hola Para que se vea mañana Yeah For tomorrow Yeah For tomorrow Es un zancocho Bebible De líquido Mira Sí Eso es una CDDH Para que se vea mañana Yeah For tomorrow Pero De verdad fue el mismo Que lo subió Él fue el mismo Que lo subió O sea que sí Fue para que lo vea Tomorrow Oh, ahí está Ahí está I see tomorrow O va a diantar así A cada rato ¿Eh? Ay, oye Sí De rumba Sí, pero Sí, sí a cada rato O va a me graban Este nomás subió al ascensor Para subir Pero no me graban Es así cuando llega De sorpresa Con el grupo firme ¡Que viva México! A ver qué más aquí Bueno, ya todo lo de Yailin El mazo Enseñando Mira, los dólares Los dólares A él En la funda más Y ahí la fábrica Venga acá Esto ve No fue lo que ella Lo que Tecachi Le asoció La ayuda a que filme Esos son Esos son Esos son Esos son No, pero lo que pasa Es que Tecachi tenía Lo de él Y lo de ella aparte Sí Buscó esa asociación Son diferentes Luego ¿De qué? ¿De la qué? Ya que estamos En esa misma línea Tecachi aclaró Que él no fue El que filtró Esos videos Obvio En una entrevista Que le hicieron Aquí Él dice que no fue Porque mucha gente Anda diciendo Que tú compartiste Esos videos ¿Cuál es la realidad De él? Puede decir La realidad Esos videos Dice él Que no Esos videos Sí, yo los hago En mi casa Esto es lo que Yo le dije Que él lo graba En su casa Que él está consciente Y se lo dijo a él A ella A mi gente Yo tengo videos Fuertes ¿Me entiendes? Yo tengo videos Fuertes Que si yo Sacar algo Sacar algo Durísimo No es que yo me vea Como un Entre tú y yo En Música 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 Música